Cuando me caí, me levanté, seguí de pie y nunca me detuve En la mano de Dios siempre me sostuve Cabrón yo sigo vivo, a pesar de todo Hipócritas me hablan pero yo los ignoro Hay personas firmes, las cuales valoro Tienen un corazón puro y eso vale oro Cabrón yo sigo vivo, a pesar de todo Hipócritas me hablan pero yo los ignoro Hay personas firmes, las cuales valoro Tienen un corazón puro y eso vale oro Tengo una hija pequeña, la cual es mi tesoro Yo no tengo nada y quiero darle todo un consejo Pa' los socios que se quieren virar No me metan el pie que se los voy a quebrar Mi destino ya está escrito, está en manos de Jehová Y si él está conmigo, dime quién encontrar No envidies a nadie, que eso no deja a nadie Y el que está pendiente a otro nunca progresará Yo soy un guerrero de fe y corazón Todo lo que tengo es a sudor y pulmón Nadie se imagina todo lo que yo he pasado A mí me han hecho tiros, también me han puñaleado Tenía diez amigos y nueve se han virado Y por culpa del destino también me han humillado Cabrón yo sigo vivo, a pesar de todo Hipócritas me hablan pero yo los ignoro Hay personas firmes, las cuales valoro Tienen un corazón puro y eso vale oro Cabrón yo sigo vivo, a pesar de todo Hipócritas me hablan pero yo los ignoro Hay personas firmes, las cuales valoro Tienen un corazón puro y eso vale oro Gracias papá por enseñarme a camellar La mía es poquita bro, pero es legal No te desesperes, tu momento va a llegar Solo pon tu fe en Dios que no te va a defraudar Vive tu vida y no le pare a na' Que el futuro tuyo no está en la boca de los demás No quedas en pan, ni en falsa amistad Que hasta más cerca no se te puede mirar Lo que Dios tiene pa' ti nadie te lo puede quitar Me siento bien si mi hija se viste Aunque yo me quede en nudo Porque es por ella que diariamente la sudo Las oraciones de mi madre, esas son mi escudo Y voy a cumplir mi sueño, mamita te lo juro Tú y papá ya no van a tener que camellar Tengo un cercano futuro, a todo el mundo yo respeto Soy un hombre educado, por eso tengo el respeto de los que son respetado A ningún pana nunca me le he mirado Soy un man firme con los que en prima han estado Gracias a mi esposa que nunca me ha abandonado En la buena y en la mala conmigo siempre he estado Hay manes puros, reales de corazón No los voy a mencionar porque ellos saben quién son Hay unos que me miran de verdad que está cabrón Como si con todo y cascara fuera mordido un limón Y la verdad es que no sé por qué Si siempre voy a ser el mismo, anda en carro o anda a pie La hipocresía la tratan de esconder Pero son muy puercos, de lejos se les ve Y la verdad es que no sé por qué Si siempre voy a ser el mismo, anda en carro o anda a pie La hipocresía la tratan de esconder Pero son muy puercos, de lejos se les ve Jaila Mui, estamos ready papi lucho Nadie me logra ya entrar Sonido Brian Flow Money Music Lucha por sus sueños, mental y corazón y empeño Estamos ready papi lucho Lucha por sus sueños, mental y corazón y corazón y corazón